Y seguimos en Pateando Barrios, como dice Brunito, haciendo las 15.32 del día 20 de julio. ¿Saben por qué ese 20 de julio es el día del amigo? ¿Por qué? Acá en la Argentina, porque es el día que el hombre llegó a la luna. Hace 59 años que el hombre llegó a la luna. Yo me acuerdo, porque es una vergüenza, porque delata la edad. Tenías cuatro años, pero si llegas a la luna y salís vivo del túnel de Marlo... Son dos hitos fundamentales en la historia de la humanidad. Bueno, sí tenemos conectado ahora al compañero Rodolfo Téchil, precandidato a diputado nacional por la Alianza Principios y Valores por Tierra, Techo y Trabajo. Desde Jujuy, nos habla el compañero Rodolfo Téchil, que creo que está en Buenos Aires, ¿no, Rodolfo? Sí, precisamente hoy tenía una reunión en el marco de la propuesta que tenemos política para estas próximas elecciones con el compañero Luis de Niga, así que hoy estoy en Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodolfo? Bien, bueno, como dicen, vieron como dicen los memes, esas cosas que ahora están de moda, como andan en Jujuy, dicen, no nos podemos quejar, dice, ah, andan bien, no, es que si te quejabas preso, así que... Claro, ese es el tema, no tener un problema enorme. Rodolfo, recién estábamos recordando un poco, justamente, que hoy es el aniversario de la noche del apagón en Jujuy, y esta participación de las camionetas de Morales en distintos allanamientos, etc., con camionetas privadas, nos recordaba un poco a la noche del apagón también, ¿no? Sí, bueno, ustedes saben que la denuncia sobre la noche del apagón era, entre otras cosas, el uso de los vehículos de una empresa privada, en ese caso Ledesma, para la aprehensión de personas en esa noche, que además se llama del apagón, porque hubo un apagón, precisamente produjeron un apagón en Ledesma para hacer todos esos operativos, y bueno, en el 20 de junio, cuando fue la represión, el momento de represión más intenso en Jujuy, por las protestas tanto de los docentes como de las comunidades originarias, también aparecieron las fuerzas policiales utilizando vehículos de empresas privadas, digamos, así que bueno, eso, obviamente, en la memoria de los jujeños está lo que ocurrió en Ledesma, así que no podía dejar de recordarse ese tema, por el parecido a la similitud de usar vehículos particulares, las fuerzas represivas, ¿no? Tengo una pregunta, Rodolfo, que creo que esto es personal, ¿no? Es la opinión de cada uno. Vos sabés que la radio es amplia, se puede decir lo que uno quiere. ¿Te parece extemporánea la intervención del PJ Jujuy en este momento? Sí, la verdad que, o sea, lo que hay que entender en estos casos, digamos, las intervenciones son la peor solución, se toman cuando ninguna solución, más o menos con alguna virtud, no se pueden tomar. Cuando se toma la decisión de intervenir, ya es la peor decisión que se toma. Nunca nada bueno sale una intervención. De hecho, las autoridades del Partido Justicialista, a las cuales se está interviniendo en este momento, son autoridades que nacieron de una intervención. El Partido Justicialista de Jujuy estuvo intervenido hace unos años atrás, y resultado de esa intervención quedaron unas autoridades que hoy, a raíz del comportamiento que tuvieron, aliados al Gobierno Provincial, se vuelve a producir una intervención, y creo que es una intervención obviamente tardía, porque ya está todo jugado para las PASO, en el caso del Frente que forma parte del Partido Justicialista, ya están las candidaturas, las autoridades del Partido Justicialista tienen una de las listas con candidatos a senadores y diputados nacionales, y los que se suponía que estaban oponiéndose se dividieron en varias listas, así que bueno, digo, me parece que sí, que es un poco ya tardía la intervención al Partido Justicialista, pero bueno, las intervenciones son siempre malas. ¿Pero no crees, Rodolfo, que la intervención no tendría que ser precisamente al PJ, sino a la provincia, más allá de que haya un gobernador electo? Sí, lo que pasa es que es la realidad política de la Argentina, es la realidad política de la Argentina, ustedes saben que una intervención federal se produce con el acompañamiento del Congreso Nacional, y en este momento, digamos, ninguna de los sectores políticos tiene suficiente cantidad de diputados, de senadores, como para imponer una decisión de ese tipo, así que, digo, más allá de que uno diga, bueno, la situación del Partido Justicialista y de la provincia es grave, no hay posibilidad de intervención. ¿Cómo ves la situación en Jujuy hoy? ¿Cómo están las cosas hoy? Sí, siguen estando muy complicadas, bueno, en particular hoy se recuerda la noche del apagón, así que ya hay problemas con la represión, que está impidiendo la llegada de muchos manifestantes a la ciudad de Libertadores en San Martín, para la marcha más importante que hay en la provincia, y bueno, y no hay, lamentablemente no hay una acción desde la política que pueda resolver las cuestiones, estas cuestiones se resuelven desde la política, la política lo que tiene que resolver es con alguna instancia de diálogo, de conversación, obviamente suspender todas las acciones represivas y ponerse a conversar hasta poder resolver el problema, digamos, pero esa mesa no está, la mesa de diálogo, la mesa de conversación no está presente, así que bueno, lamentablemente se sigue profundizando la situación, y la verdad que el resultado final es bastante incierto. Rodolfo, se dio hace un par de días, se conoció la detención en las universidades, vos fuiste ocho años rector de la Universidad Nacional de Jujuy, ¿en qué sentido, qué opinión tenés sobre eso? No, bueno, sí, no, bueno, a ver, un día, en la semana pasada, un día el gobernador de la provincia, en un programa periodístico, dijo que desde una sede de la Universidad de Buenos Aires, que tiene la localidad de Tilcara, en la provincia de Jujuy, se organizaba el corte de ruta de Tilcara, y bueno, que él iba a tomar medidas con respecto a eso. Dos días después, en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy, terminando la reunión, los consejeros se encuentran con que dentro del predio de la universidad había una comisión policial de policías de la provincia de Jujuy, averiguando de qué se trataba esa reunión del Consejo Superior, lo cual obviamente va en contra de normas elementales, que toda fuerza del orden, ¿sabe? No pueden entrar a una universidad nacional, ni menos una policía provincial, digamos. Entonces, bueno, obviamente en este contexto de las cosas que están sucediendo en Jujuy, y con estas palabras que había tenido el gobernador en contra de la Universidad de Buenos Aires dos días antes, obviamente suenan a una provocación, ¿no es cierto? Así que no tiene otra interpretación que esa. Y como si todo fuera paradójico en la Argentina, a veces es así, un día después de esa situación, el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical emite un comunicado deplorando la intromisión policial en la universidad, como si ellos no tuvieran nada que ver con el gobierno provincial. Y el gobernador hace lo mismo, deplora que haya entrado la policía a la Universidad Nacional de Jujuy, y uno dice, bueno, pero ¿de quién depende la policía? Los que no estamos en relación a eso podemos criticar la intervención policial, pero el que es jefe de la policía tiene que tomar medidas, no decir que, bueno, que es lamentable que la policía haya entrado a la universidad, ¿no? Sí, fundamentalmente por el FLAFPEL y respetar el principio de autonomía universitaria, ¿no es cierto? No, claro, sí, la fuerza de orden, la fuerza pública no puede ingresar a un predio universitario, talgo que medio, una orden de un juez federal, en este caso, o que la autoridad universitaria haya pedido, pero que también la autoridad universitaria siempre se puede dirigir a las fuerzas federales, no a la fuerza provincial. Así que, digamos, de ninguna manera, y ya había un antecedente hace cinco o seis años atrás, también había habido un problema, en ese momento el gobernador Morales había sacado de su cargo al jefe y al subjefe de policía por un problema similar de intromisión de fuerzas policiales en un predio de la Universidad Nacional de Cujú, digamos, ¿no? Así que ya teníamos un antecedente de que había ocurrido algo muy similar y grave. ¡Qué barbaridad! Realmente es una cosa increíble que esté pasando esto y nadie haga nada, porque, vamos a ser claros, parece que sale hasta de los medios en el último tiempo. Sí, por supuesto. Adolfo, ya fuiste candidato a gobernador por el Jujuy Tiene Futuro, que fue una alianza con miles, un armado de miles, y esta vez se sumó principios y valores, y vos ya estás dando la batalla con ese 4%, te puede parecer menos, más, pero es plantar la semilla para dar batalla. ¿Tenés ganas de entrar al Congreso de la Nación para dar la lucha para que Jujuy tenga un Jujuy libre? Por ejemplo, Milagro Sala, también que no sea reen de este sistema político de Jujuy. Sí, sí, nosotros obviamente nos estamos presentando porque creemos que, precisamente, hay principios que tienen que estar presentes en la elección, en estas elecciones, hay un discurso que tiene que estar presente, por eso apoyamos esta lista que lleva a Guillermo Moreno como candidato a presidente, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a Luis de Lía como candidato a gobernador. Nosotros creemos que las ideas que nosotros tenemos tienen que estar presentes, no se pueden dejar caer, así que, bueno, obviamente dispuestos a asumir el desafío que implica dar batalla en esta situación de la Argentina tan complicada, y más aún en Jujuy, donde ya venía existiendo una situación social y económica muy grave, digamos, con incremento de los niveles de pobreza, indigencia, así que la situación en Jujuy socialmente ya venía siendo realmente muy delicada, y bueno, y ahora con toda esta situación que se ha producido y la represión, obviamente, es más, así que, bueno, nosotros estamos dispuestos a asumir el desafío de presentarnos en estas elecciones. Ahora, esta cachivachada de Morales, de decir, de la reforma constitucional a puertas cerradas y después tachar artículos como si fuera el constituyente, como para reformar también, qué sé yo, una cosa muy loca, no sé si a alguien le explica, Morales, la situación de que es una constitución y lo que es una constitución nacional superior a cualquier constitución provincial y que tiene que adaptarse a ella, ¿no? No, bueno, sí, obviamente. La reforma, la iniciativa de reformar la constitución en la provincia de Jujuy había iniciado el año pasado, obviamente tenía una intencionalidad que era posibilitar una nueva reelección del gobernador, el año pasado no pudo hacerse la elección porque obviamente las encuestas daban que la mayor, inmensa mayoría de los jujeños y las jujeñas no querían una reforma de la constitución con ese fin, así que se postergó hasta este año, se juntó con las elecciones provinciales, pero todo hace pensar que, bueno, que había un texto que ya estaba desde el año pasado, la reforma estaba escrita, la propuesta de reforma estaba escrita desde el año pasado y probablemente haya sido escrita en algún estudio jurídico de Buenos Aires, digamos, porque tiene todo el aspecto así y habiendo la posibilidad de sesionar durante 90 días la convención constituyente, sacaron la reforma en 20 días, o sea que obviamente había un texto que ya estaba escrito prácticamente a libro cerrado y que, entre otras cosas, digamos, siendo Jujuy una provincia donde la importancia de las comunidades originarias que es tan grande, no se escuchó la voz de las comunidades originarias que hicieron propuestas a la convención respecto a qué es lo que ellos querían que estuviera garantizado la constitución provincial y lamentablemente no se los escuchó y eso produjo gran parte del conflicto que está existiendo en la provincia, digamos, no haber prestado atención a los que la comunidad estaban pidiendo, obviamente cuestiones que tienen que ver con la tierra, con el agua, con los recursos naturales, que parece que no era la intención del gobierno provincial, obviamente, otorgar esos derechos a las comunidades y a los pueblos originarios. ¿Por una cuestión netamente económica? No, no, por supuesto. Ustedes saben que además está el tema del litio por medio, ustedes saben que el tema del litio fue un tema fundamental hace pocos años en el golpe de Estado que se produjo en Bolivia y que derrocó al gobierno de Bob Morales, no porque uno piense que probablemente el litio está detrás, sino porque los actores lo dijeron, lo dijo el propietario de la firma Tesla, que él financiaría nuevamente un golpe de Estado en Bolivia con tal de poder acceder al litio. O sea, nadie puede negar que el interés por el litio de las potencias centrales es un factor de desequilibrio en la región, particularmente en el triángulo del litio, en Argentina, Chile y Bolivia. Así que seguramente en esta reforma constitucional también esos intereses estaban jugando un papel importante. Seguro, seguro. Rodolfo, ¿qué expectativas tenés con respecto a alguna encuesta? ¿Tienen algún número? ¿Algo? No, no tenemos encuestas y todo es muy volátil en este momento en nuestro país y en la provincia también. Así que bueno, nosotros lo que tenemos es la confianza de la gente, sabemos el resultado que obtuvimos en las elecciones provinciales y del 7 de mayo y bueno, y ahora esperamos mejorar esos guarismos y seguir creciendo la voluntad de nuestro espacio político. Bueno, Rodolfo, te agradecemos muchísimo tu tiempo para llevarnos a patear un poquito Jujuy, que es una provincia que en este momento está convulsionada. Te agradecemos mucho tu paso por Pateando Barrios, ¿sí? Muchísimas gracias y un saludo a todo el audio.